¡Vamos arriba! ¡Opening Day! ¡Primero juego! ¡Vamos arriba gigante! ¡Vamos arriba! Bueno, ya la voy a salir... ¡Epa! ¡Vamos arriba! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Al primero juego! ¡Vamos arriba! De Jesús ¿Cómo está la vaina? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Qué pasó? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! A nivel al día... ¡Primer día! vamos arriba, vamos arriba sí señor disfrutamos, gozamos, pero hay que hacer vamos arriba, 2021 vamos arriba hay que hacer vamos calentamiento mira esto es el calentamiento anda pues En el mundo Bueno, imagina Habiños pero rivales En el juego, ¿no? Me siento Entre las lineas, en el mundo Exacto Mira, mira, mira Amigos, espera enemigos, ¿qué está pasando ustedes ya? Hermano, somos muy amigos Hermano, hermano Pero enemigos Amigos, espera enemigos Miren Cuánto te pasaste? Yaaaaaah Pasaste Vamos a pasaste Amigos pero enemigos Amigos pero enemigos esto Todos son amigos Amigos Amigos, amigos Amigos pero enemigos Mira mira Viene, viene Gran caballete Gran caballete Tira plaza Tranquilo Gran caballete Gran caballete Gran caballete Amigos pero enemigos 10 Amigos pero enemigos Dímelo como estas Amigos pero enemigos Díselo Quema No, no, no Juanza Chau Aquí reunión Sushi Amigos pero enemigos Amigos pero enemigos Amigos también Están Mendy López No, 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 no ¿Vale? ¿Tenis Londo más? Sí. ¿Verdad? Parece tenis Londo más. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Color cambiaste? ¿Ya negro nada más? Ahí, ahí, hay. Hay que poner más color. Mañana. ¡Tribas a tenis Londo más! Sigue metiéndote allí, que te van a dar un bolazo, San. ¡Ya! Vamos arriba. ¡Eh! Vamos arriba, vamos arriba. El primer juego hay que hacer. Vamos arriba! Primo! 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 Mejor, mejor primo! De gigante. hay que preparar el primer juego vamos arriba hay que hacer tigraso 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 tu enemigo enemigo tigre tigre amigos pero enemigos las águias bueno no sé si me gustó vamos allá amantísimo dios Padre Celestial Señor Rey de gloria te adoramos te saltamos te vasco a los vecinos te lo pedimos en el nombre de Jesús vamos arriba hay que hacer hay que hacer hay que hacer vamos arriba vamos arriba hay que hacer el primer juego desde el principio la pampara prendida vamos arriba vamos allá adentro si adentro voy voy vamos arriba vamos arriba amigos pero enemigos este es el punto con fanáticos empezamos temporada 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 vamos arriba mi gente hay que gozar hay que gozar mira y en lo que yo fui a ellos se la comien en la práctica veis me dije no aquí nadie tiene nada yo les apostaría ya ya nadie tiene nada tú me viste a mí que yo cogí bueno no es que no es que si yo no me ve aquí que yo cogí una cosa él sabe que es el vico que se come todo lo que hay por ahí ajá ajá el vico viste vico es el comelón barrigón por eso yo quiero cantar esto vico 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 ver vico 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 ven vico ay lalala Vamos a calentar el sesaina, vamos arriba. Aquí Lucho, amigos y enemigos, fanáticos, gracias. Vamos arriba, hay que hacer. Segureñas. Ahora tu eres seguridad por él. estamos aquí desde santiago de los caballeros hay que hacer hay que hacer vamos arriba entonces hay que hacer claro que hay que hacer una vez una vez hay que hacer vamos arriba de verdad hay que hacer de verdad una vez hay que hacer hay que hacer también también ya llegó reunión aquí ya empezamos reunión de antes de trabajo antes de reunión parece que dilo en esta fresa no va para allá atrás doble do doble por favor por favor por favor activo 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 si se va vamos arriba arriba vamos arriba hay que hacer hay que hacer hay que hacer primo hay que hacer Luis vámonos vamos arriba vamos activo activo vamos arriba voy por aquí a la cámara peguero san amigo personal no bulto claro peguero san grande con sentimiento hay que hacer hay que hacer una vez una vez hay que hacer siempre aquí reunión vamos arriba vamos arriba que hacer esos son equipos vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba. Hay que activarse, hay que activarse, vamos arriba. Yo sufro, yo sufro de los pulmones, de los riñones con la vaina. No relajes conmigo. Actíbase, actíbase, actíbase. Ay, 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 ay. Aquí va no vamos. Tú me dejas en el piscín. No, 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 no. ¡Waaaaa! ¡Ya, ja, ja! Ya, muy lejos, toma. ¡Fuera, suave, Antonio y los diez! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Temporada 2021, empezamos, compañeros. Éxito de ustedes. Vamos, temporada 2021, 2022 estaremos participando en el campeonato, vamos a ganar, hay que hacer, 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 es el estadio mi gente, gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias a ustedes, hay que hacer, hay que hacer, chao, chao, caballos. Cuidado, cuidado. Vamos arriba, vamos arriba, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Ah! ¡Oyense que se vamos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Empezamos, empezamos la temporada. ¡Oyense, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Explícame, el señor es... ...Felicente Villalona. Ese es uno de los íclonos de la República Dominicana. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahora, vamos, vamos! ¡Vamos abajo! ¡¡Ru robotas, Guill!!! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ay que así, hay que así, hay que así Ay que así, hay que así Vámonos, vámonos, vámonos mi gente Ay que así, ay que así, vamonos, vamonos Aaaa VAMOS ARRIBLE VAMOS ARRIBLE lazipper Eso es, eso es todo hay que hacer F Through 10 ÉSITO You know what happens So etwas Eso es Vamos vámonos 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 ahí que ase vamos de שלי vamos 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 arriba vamos 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 estoy laqueado, estoy caminando ya ya yo me veo en la semilla del mitad año ya guardate este juego de chingada jugimos vamos arriba vamos arriba ahora prendelo prendelo hay que hacer hay que hacer hay que hacer hay que hacer pero no entonces nosotros también nosotros también entonces entonces gracias gracias I sigla 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 van vamos prendelo ¡Préndelo! ¡Sué, sué, sué! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cómo es Cesar! ¡Sigue, sigue! ¡Defensa, vamos arriba, vamos arriba! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos. Bienvenido. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Préndelo, prendelo, prendelo! ¡Préndelo, prendelo, prendelo! Vámonos, vámonos, vámonos Eso es, eso es Oh wow, 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 buena, buena, buena Eso es, Brinanza, buena, buena Vamos, vamos, vamos Ah, bueno, bueno, vamos Eso es, eso es Eso es, Brinanza, vámonos, 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 vámonos Seguimos, vámonos, vámonos Ah, vámonos, 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 hay que ser, hay que ser Prendelo, prendelo, prendelo Vámonos, vámonos, hay que ser, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hay que ser, vámonos, hay que ser, hay que ser ¡Vámonos! ¡Vámonos, ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, no hay que hacer vámonos! ¡Buen tv! ¡Vámonos, vámonos, Milk! ¡Vámonos, ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Hay que ser!, ¡Vámonos! ¡Buenos jugadores, buenas jugadores! ¡Vámonos, vamos arriba! ¡Vámonos más arriba, vamos arriba! eso es, eso es, carrera, 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 bueno, bueno, carrera, carrera, vámonos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, hay que hacer, bueno, 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 arriba, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, bueno, 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 vamos, 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 eso es, eso es, eso es, bueno, 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 bueno estamos en noveno 3 a 1, Carlos Peguero bateando en el lanzamiento un batazo bien mira, mira vamos, x4 si, si, si eso es nunca sabemos nunca vamo ¡Vamos! 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 ¡Vamos pero la mano esta entrando la mano esta entrando esta bien esta bien, buena, buena la mano esta entrando ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Seguimos! ¡Mano está entrando! ¡Ya, ya! ¡Quieto, quieto! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Bien que está! ¡Buenas, buenas! ¡Bien que está! ¡Bien que está! ¡Bien que está! ¡Eso es Piguesta, Piguesta! ¡Buenas, buenas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos arriba! ¡Eso es Piguesta! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! nunca sabemos nunca sabemos la última nunca sabemos nunca sabemos nunca sabemos mañana 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 no 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 ya no 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 no